Música Hola gente, acá estamos con un nuevo video de respuestas de LASK Sigo con el mismo problema, así que esto es lo único que puedo hacer Y otra cosa que estoy intentando hacer es volver a subir el gameplay de Camellia Que para los que ya lo habían visto, creo que se dieron cuenta de que ya no está más en el canal Porque tuve problemas con demandas de copyright con la música y todo ese tipo de cosas Entonces lo que hice fue probar bajando el volumen casi al máximo de la música Esperando de que Youtube no me vuelva a poner una banderita Bueno, vamos a contestar preguntas que esta vez se me acumularon, tengo 52 Así que parece que esto les gustó, vamos a ver Empecemos Hola señorita Banshee, ¿Usted cree que Refikul es una demonio succubo? Porque tiene una esposa y un hijo con ella Aunque también tiene un amante, ella sería succubo de Stephanie No, en realidad Refikul es el demonio de otro mundo Ve tú a saber de qué mundo Pero eso es canon, es oficial de que ella es el demonio o el digamos satanás Pero el diablo de otro mundo El hecho de que tenga una esposa y que ambas siendo mujeres tengan un hijo Y que a la vez ella tenga un amante que es aceptado por la esposa Ya eso está en la cabeza de Mogeko ¿Cómo ocurrió eso? No tengo idea Pero bueno, es la magia de Mogeko Siguiente pregunta ¡Panshee es Illuminati! Ok, ya ¿Qué animal favorito le gusta a Lily y de Soel? Está planeando algo Bueno, eso es todo Chao de Capi, la reina del té ¡Oh! ¡Hola Capi! Capi es Capín, por las dudas Ah, ya sabía ¿Animal favorito de Lily? Los zorros ¿Los zorros que son rojos? Esos zorros rojos ¿Y de Soel? No me había puesto a pensar Digamos que... Un panda Sí, de Soel es un panda Vamos a ver qué estás planeando Capi Siguiente pregunta Konnichiwabashi Bueno, ¿Cuál es tu juego favorito? En plan de Play, Xbox, etc. Bye Bye De Cromaki, la Bruja Negra Cromaki, mi juego favorito de toda la vida Va a ser el Super Mario World Todo lo que ustedes quieran Hay juegos mucho mejores Pero... Es muy especial para mí Porque es el primer juego que tuve de consola Exclusivamente mío Porque antes he jugado otros juegos, por supuesto Tipo Bomberman o Sonic Por consolas que tenía mi hermano Pero mi primera consola propia fue la Super Nintendo Y en esa venía el Super Mario World Así que ese va a ser siempre mi juego favorito Y después le sigue el Yoshi Aslan Sí, soy Nintendera Siguiente pregunta ¿De qué color quisieras tener los ojos? Posata ¿Puede esta pregunta aparecer en Bashi y responde? Bueno, acá estás Anónimo, así que... Cumplí tu deseo ¿Qué color quisiera tener los ojos? En realidad tengo ojos verdes Y no quisiera cambiarlos Porque la verdad me gustan mucho mis ojos Ahora sí Ahora sí, vamos en cuanto a personajes OC, Original Characters de anime y eso Me gusta dibujar personajes con ojos rojos Y con ojos... A ver... Azules también me gustan Pero más que nada en dibujo En la vida real me gustan mucho mis ojos verdes Siguiente pregunta ¿Tu skin es como la vida real? O sea, está inspirado en ti Y queremos los gameplays de nuevo Corita triste Ok, no Aparte de que tienes que hacer muchas cosas ¿Es pesado el trabajo? Digo, si te cansa estar allí o te aburres mucho De Juan Cruz Urdaniz Juan Cruz, sí A ver, mi skin Sí, es como yo Sí, tengo el pelo castaño marroncito Tengo... No tengo flequillo Pero tengo así como flecos hacia los costaditos Por eso me dibujo así Y lo único que no dibujo en mi personaje Son los anteojos que uso Que en realidad mi primer skin era igual Pero rubia Y a ella sí le había dibujado anteojos Pasa que después para dibujar Se me hizo más cómodo sacárselos Y total, como en dos años voy a dejar de usar anteojos Porque me voy a operar la vista Me voy adelantando Y el tema de los gameplays Perdón Perdón a todos chicos Pero... Quiero creer que en 15 días Se termina la parte más heavy de toda la regla de mi casa En cuanto a pinturas Y esas cosas Y voy a poder empezar a grabar de nuevo Me pasa lo mismo que con Darmelo No estoy podiendo grabar con él Porque la verdad es que Los veces que hablamos No tenemos forma de grabar Porque no tiene la computadora Con los juegos Y todos los programas de edición ¿Y yo por qué no tengo forma de grabar sin hacer ruido? Es más, todavía seguramente van a escuchar ruido de fondo De otras cosas Pero bueno, eso no lo puedo limpiar Perdón por eso a los que les molesten Y... ¿Qué otra pregunta me voy a hacer? ¿Y yo lo decía? ¿Es pesado el trabajo? No, a mí me resulta pesado Porque se trata de... De las cosas por las que estoy estudiando O sea, todo lo que es referente a recursos humanos Búsqueda de empleos Selección de personal No, me gusta mucho Así que no, no me canso para nada Siguiente pregunta Hola Banshee Ya he probado el tiramisu Y es simplemente delicioso Con ese queque de chocolate Y esa capita de canela Se ha vuelto uno de mis postres favoritos De Stephanie Bueno, Stephanie creo que me dejó bastantes preguntas Así que vamos a verte en... Voy a contestarte varias Así que, saluditos Eh... Si... El tiramisu es exquisito Ahora... Cosa rara Porque hasta donde yo tengo entendido El tiramisu no tiene canela Lo que tiene es cacao y café Así que no te estarás confundiendo Siguiente pregunta Hola señorita Banshee Me encanta que siempre pesas igual Gracias por subir el video de las respuestas De nada Y hacerte un espacio en tu vida cotidiana Bueno, te deseo atentos exámenes En el trabajo Y con el señor Darmelo Muchas gracias Siguiente Ya inicié las clases Y bueno, algún consejo para estudiar Posdata Con base o sin base para hacer dibujos Siguen siendo bellísimos Muchas gracias Un consejo para estudiar Andá estudiando de a poco Porque después cuando llegas a A la fecha de examen O parcial O como sea que les digan ahí Y no llegaste a ver Las cosas separaditas Con tiempo Te vas a querer matar Después de tener todo junto Porque vas a sentir que es muy pesado Así que ese es mi consejo Que estudies todos los días un poquito Siguiente Me había escrito una pregunta Súper larga Pero se fue Pasa tan maldito dedo Que siempre tienes que abrinar todo A mi también me pasa eso Bastantes veces Siguiente No contestaste mi pregunta Eso me dolió Pero... Supongo que tendrás muchas preguntas Así que esta vez te la perdona Señorita Banshee Atentamente Una Nintendo 3DS Perdón Pero que pregunta me dejaste La verdad es que no No llegué a ver Será la que ya contesté Siguiente Banshee Que chico de corazón de melón te gusta Aparte de Cassie O sea Cassiel Yo amo a Armin Pero también a Kentin Evolucionado ¿Qué hago? Suerte en tus exámenes Y con darme Ya te lo dije pero da igual No hay crema aquí la bruja negra A ver Cassiel me gusta Creo que ya lo dije Y la verdad Kentin me gusta La forma evolucionada Como decís vos Los demás no me gustan Porque Armin Perdón por lo que voy a decir Pero Armin se me da muy Homosexual Lissandro Me cae mal Se me hace demasiado Como Histérico Y Nathaniel Me parece muy Tonto Para ser amable Así que Me quedo con Kentin Y con Cassiel Siguiente Deja de ser tan adorable Van Y así la policía Encontró el cuerpo de Caprín De Caprín Sentada en el computador Sus ojos estaban sangrando Alcoiris Y gatitos adorables Y mini banshees Jajaja Capri ¿A qué vino eso? Siguiente ¿Esto significa que no tendrás Casi tiempo para grabar? Nooo ¿Cómo será el lado de Tiramisu? Nunca lo probé Viendo en Google En 3 2 1 A ver No es verdad No tengo tiempo para grabar Me estoy haciendo este tiempo Aprovechando que es viernes Si Estoy grabando viernes Por la tarde Y porque pude hacerme este espacio Porque la verdad Este fin de semana voy a estar Totalmente dedicada a la casa Y el helado de Tiramisu Si te gusta el café Y lo dulce te va a gustar Porque es una mezcla De crema con café El helado básicamente Y otras cositas más Que bueno Tenés que probar el helado Siguiente pregunta Señorita Banshee-san ¿Cuál es su juego indie RPG favorito? ¿Y su juego favorito? ¿Le gusta leer? En ese caso ¿Cuál es su libro favorito? Ah Estoy trabajando en un dibujo para usted Crenzoncito Espero que le guste Se lo mandaré por Facebook O algo así Que tenga una linda tarde Le da un abrazo virtual De Alice Muchas gracias Alice Será un placer poder ver ese dibujo Yo adoro todos los dibujos que me hacen Es más, los guardo en una carpetita Por usuario que me va regalando Y los tengo todos guardados Así que me ponen muy contenta ¿Juego indie RPG favorito? Creo que lo dije 834 1978 veces Pero es de Grey Garden Aunque Tengo que decir Que Camellia me llegó al corazón Incluso mucho más que To The Moon Así que Camellia está en segundo lugar ¿Juego favorito? Acabo de decirlo Super Mario World y Yoshi Island Leer, sí, me encanta Por eso Uno de mis Digamos entre comillas Eventos Favoritos del año Es la feria del libro No salgo de ahí Con mínimo 10 libros Y mi libro favorito Me gusta mucho Mi planta de naranja lima De Vasconcelos Y Los árboles mueren de pie De Alejandro Casona Esos dos libros Son hermosos Y el primero que dije Fue el primer libro Que me hizo llorar Literalmente De ponerme De estar leyendolo Por el final Y ponerme a llorar Como una condenada Pero vale mucho la pena Y toda la bibliografía De Alejandro Casona Me encanta Tengo como 8 libros De él Todavía me falta conseguir más Pasa que no se editan En Argentina Así que bueno Espero que te haya contestado La respuesta Como querías Y me gustaría que me cuenten Si mis suscriptores Leen Que leen Que cosas les gustan Me gusta ese contacto Siguiente Con referencia a mi y me Ahora cada vez que lo recuerdo Pienso en usted señorita Bueno Hay una pregunta ¿Qué clase de cosas Te gusta dibujar más? Me pareces una chica Bastante agradable Y me gusta tu voz Y por cierto Felicidades por la bonita relación Que tienes con el señor Darmelo ¡Gracias Alice! ¿Qué clase de cosas Me gusta dibujar más? Antes dibujaba muchísimo Cosas de Sakura Cardcaptor Porque estaba metida Full con el fandom Pero Últimamente estoy dibujando A mis oses Banshee Soel Y Aura Lily Que la presenté esta semana En la página de Facebook Quien la conozca todavía Puede pasar por ahí Y obviamente Le hago muchos dibujos A Darmelo Es más Tengo una carpeta llena Que el otro día Se la estaba mostrando Y nos reíamos Porque es impresionante La cantidad de dibujos Que tengo guardados Así que bueno Muchas gracias Siguiente Es gracioso Porque mi personaje También es una bruja Pero en un foro No en Youtube Y antes de conocerlo Zeta y a Darmelo Tenía parte buena y mala Y mi parte buena Curiosamente También se llamaba Soel Pero con Z Igualmente le cambié El nombre al poco tiempo Es de una historia Que escribís ¡Mira que coincidencia! ¡Qué buena onda! Hola ¿Puedes nombrarme 3 juegos RPG Maker Que te hayan gustado? Jodata No los que has mencionado A ver The Witch House Eevee 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 me gusta mucho ¡Qué bueno! Tengo pensado grabarlo Esa era una sorpresa Que tenía también preparada Es más Tengo ya armadas Las carátulas y todo De los videos Simplemente tengo que esperar A volver a conseguir tiempo Todo depende del tiempo Y otro juego Bueno Voy a decirlo Me gustó mucho Guadanojara Pero Antes que empiecen Con todos los ataques Generalizados Ehm Guadanojara La primera vez que los jugué Todavía no Estaba todo el Quilombo Que se armó en el fandom Por Sal Y el tema que todo el santo mundo sabe Del primer final normal Ehm Yo cuando los jugué Me había emocionado muchísimo Y aparte Porque a mí me gusta Todo lo que es la onda Marinera Eh Los trajes El mar Las anclas No, no, no Me encanta todo el estilo Y cuando supe que Mogaku había sacado un juego De Eh Todo lo que tiene que ver con el mar Estaba súper emocionada Dije Este es mi juego Y Hasta la parte del mar de la muerte Lo pasé De 10 Después bueno Lo que todo el mundo sabe El juego se fue al demonio Y que se yo Pero no por eso Por una parte del juego Que sería un tercio Voy a despreciar Voy a despreciar A todo un juego Así que Puedo decir que bueno Ojalá me gusta Siguiente Perdón chicos Pero necesito buscar algo de líquido Porque si no se me va a cerrar la garganta Ah, mucho mejor Siguiente Banshee Solo por curiosidad Quiero saber si te pasas por mi canal de Youtube Nah, please Post data Es la mejor A ver Vamos a chumbear un poquito Sería genial que pudiera abrir esto rápido Bueno, en lo que va abriendo Sigamos leyendo ¿Alguna vez te has planteado hacer un juego RPG de novela gráfica? O quizás hacer un cómic? Hace mucho tiempo quise hacer un manga Eh... Pero... Soy horrible dibujando manga Así que... Lo dejé colgado Y... Un juego RPG A ver... Cargó... Sí... Un juego RPG... También... Me encantaría Oh... A ver... Ahí está Eh... Me encantaría Pero... No sé usar... El RPG Maker No más estoy ayudando... A gente... Eh... Con... Ideas... Para historias Y eso que me pidieron consejos Que por cierto Muchas gracias por confiar en mi criterio Eh... Y aparte hay otro tema No me llegó bien con la programación Me pone muy nerviosa Así que... Quizás... Algún día que vuelva a tener tiempo Unas vacaciones o algo Intente volver a... A ver el tema Bueno, vamos a ver la página esta Oh... No tenés muchos suscriptores me parece Eh... A ver qué cosas tenés Mmm... Supongo que vídeos reacciones Un montón de cositas Me pone muy nervioso este gato El tolquito Bueno... Después voy a poder revisarlo Vamos a cerrar Hola... Me llamo Bloody Soul Encantada de conocerte Sin conocerte Y por internet Y por internet Ahora la pregunta ¿Qué son antepasados y reencarnaciones? Bien... Te comento Eh... Cuando uno está hablando de antepasados Estás... Estás hablando por ejemplo De ancestros Eh... Por ejemplo Generaciones anteriores Que... Tengan que ver con tu familia Eh... Pueden ser... Abuelos Bisabuelos Testarabuelos Y así... Yendo para atrás Por ejemplo No sé si viste la película De Disney Mulan Pero ahí muestran muy bien eso Muestran... Eh... Cuando canta después Mulan Y reflejo Y esa canción depresiva Y todo eso Y aparece por primera vez Mushu El dragoncito Que está despertando todos con un gong Los espíritus que despiertan Son los ancestros de la familia de Mulan O sea Todas las generaciones anteriores Esos son antepasados o ancestros Y reencarnaciones Eh... Son... Eh... Digamos... ¿Cómo puedo explicarlo? Serías vos mismo con otra vida Posterior O sea por ejemplo Vos morís Y... Más adelante Tu alma Re encarna en una nueva persona Esa es la diferencia Los antepasados Son otras personas Que... Eh... Fueron tu familia De algún lado Y... Que en la actualidad Eh... O sea En la actualidad Vos serías como El fruto de... Eh... Tus padres Y que ellos fueron de tus abuelos Y así para atrás Eh... Por ejemplo Si vos tenés hijos Y tus hijos tienen hijos Y así Eh... Vos vas a ser el ancestro O antepasado De... Los... Hijos, nietos, bisnietos Lo que sea Que estén en ese momento Eh... Espero que se haya entendido Porque creo que sonó bastante complicado Jajaja Para qué cosa lo vuelvo a explicar ¿Qué opinas de este video Banshee? De un ser mágico Vamos a dejar cargando Los poderes de Banshee Dominarán al mundo Y los llenarán de poderes marinos Y... Y... Deben dar mellow todo Ok, no A ver Ahora lo voy a revisar Eh... De un ser mágico No entendí nada Y no No tendría poderes mal... Eh... Marinos Porque... Si no... Dar mellow Tendría bastante miedo No por el hecho de que sea agua Si no porque Si por ejemplo Convoca un océano No creo que lo agradezco Vamos a ver de qué va este video Mmmmm Vamos a verlo un instante ¿No? Porque tampoco creo que sea este eterno Historias reales de gente real Me suena al creepypasta de... Porno normal para la gente normal Ah... Es un fanfic Después lo leer entonces Lo escucharé en todo caso Oli Se han visto pasando por aquí Antes de dormir Para mañana ir feliz al cole ¿Cuándo nos vas a mostrar a Lili? ¿Me das una galleta virtual? Le da un gatito virtual Adiós Hola Ambi Eh... Bueno Ahora les voy... A ver Yo ya mostré a Lili en la página Pero bueno Ahora les voy a mostrar Va a aparecer en pantalla Eh... A mi querida... El dibujo que hice de mi querida Lili Eh... Espero que les guste esta... Suculenta Sucubo Sigamos Que queda poquito Al fin te encontré Y esta carita perturbadora Jeje Y me voy a dormir Ok, olvido eso Bueno Banshee Aquí más te van mis preguntas ¿A qué usuario sigues en Youtube? ¿Planeas en algún especial futuro mostrar tu cara? Según dices tu versión demoníaca Lili es un Sucubo Entonces Significa que haces se pone de cariñosa con Wallerrat Adió de Guadalupe Villarreal Bueno vamos por partes Usos de los que sigo en Youtube Eh... Así conocidos conocidos serían Dross Obviamente Darmelo Please Eh... Rayuvel Random Mertian Revenge Eh... A ver... Royzak Aunque Royzak hace como un año que no está subiendo videos Eh... ¿Qué más? A Giorgio A... A Town Y... A Lucy Que es una chica que hace Fandu Eh... Lucy Chan Igual Dual K Eh... En este momento Eh... No tengo tanto problema en mostrar mi cara La verdad Eh... Y a ver Mi versión demoníaca Lili Si es un Sucubo Y la respuesta es Si Por supuesto que se pone cariñosa con Wallerrat Ahora ¿Qué dirá Wallerrat al respecto? Eso tendrán que preguntárselo ustedes Entonces Y última pregunta Mashi ¿Subirá Five Nights at Freddy's 3? Lo jugué y es súper divertido Chao Regala troca de chocolate De Sarger 2 a 2 Eh... Sarger Debo decirte que sí Voy a jugar Five Nights at Freddy's 3 Más que nada porque Darmelo me retó a jugarlo Y a él le gusta verme sufrir más que a todos ustedes Aunque no lo crean Así que sí Ya lo tengo descargado en mi computadora Así que Voy a probar un poquito como es la dinámica Eh... Quizás solamente no che uno como para no spoilearme tanto Aunque como me vi todos los videos de Town Ya estoy bastante spoileada Eh... Pero sí, lo pienso subir Tengo que cumplir los retos que me hacen Soy bastante competitiva Así que bueno A ver Ya terminé con todas las preguntas ¡Ah! No, tenía más ¡Ah! Bueno, vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar acá Y las próximas preguntas Eh... Las responderé en un próximo Live O Live Sí, claro En un próximo Ask Espero que les haya gustado este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!